hola qué tal amigos cómo están bueno pues traigo este vídeo así de super flash de última hora porque se acaba de estrenar creo que hace como tres horas un avance de lo que será la nueva serie en la que va a participar Belinda que es bienvenidos a Eden entonces este ya tengo grabando la pantalla es que vamos a reaccionar a este primer avance que nos acaba de soltar Netflix y pues bueno vamos a ver de qué trata y ya la vi ya vi a Beli está como tomando un vaso una botella de agua o algo o será que porque yo había visto en la premisa que que se supone que es de que a varios como influencers y así los habían invitado para hacer la promoción de una bebida creo entonces seguramente esa es a la que están tomando está como una disco todos y están tomando ya salió Belinda y están tomando un botella de agua y empezamos a ver qué a ver una estrellita un collar no sé eso que está viendo ella a la verdad que todavía no ubico quiénes son no conocía a Belinda pero está viendo hacia arriba pensé que estaban o sea como o sea que están como al aire libre no o sea están como que bailando así en un lugar al aire libre porque esta chava voltea y ve como como la luna o algo así es la luna creo no un reflector no no espérense vieron que se fue o sea estaba como una luz así yo pensé que era la luna porque volteó y se quedaba viendo la luna y esa luz que ve desaparece entonces no es la luna y si ven o sea veo que todos están tomando el agua o sea que esa agua seguramente es la marca que los invitó o algo burbujas flores o sea están como drogados no este collar tiene que ver algo siento que ese collar es importante en la trama o en la historia porque vi que le vio como el collar que es como así como de estrellita de mar ay dios mio todos tienen su pulsera todos andan como extasiados o sea o sea vieron esa escena como siento que hay mucho simbolismo ahí o sea porque está una flor así abierta llega la mariposa y la flor se cierra o sea como de que la atrapa pues no y aquí en esta guía justo donde lo paré este se ve que este como que alguien cae al agua ay quiero que salga más Belinda burbujas o sea agua el viaje de tu vida ay ya no leí lo que decía netflix dice a ver dice ajá bienvenidos a edén el viaje de tu vida el viaje de tu vida antes de bienvenidos a edén entonces les digo que se ve así la trama como que este así como que están así en una disco bueno yo pensé que era una disco pero ya veo que se ve que es como si fuera así como al aire libre porque le digo le digo hay una chava que este no sé si vaya sería la protagonista creo que van a ser todos no van a ser como un grupo de chavos los protagonistas pero veo que ella como que alza la mirada yo pensé que era una luna que se veía como entre los árboles pero después esa luz como que se va o sea que esa no es la luna lo estaban vigilando o como ay no sé pero pues bueno ojalá ya se treine pronto tengo entendido que se va a estrenar en abril creo no pero este pero pues bueno vamos a ver como viene esta serie la verdad yo estoy súper ansioso de ver esta serie porque porque obviamente va a salir belly y yo todo lo que tenga que ver con belinda pues yo lo consumo obviamente no porque soy fan de belinda y aparte porque pues ya quiero ya verla actuando ya quiero que le vaya súper bien ojalá este año sea el año de belinda porque ya necesitamos más de ella necesitamos nueva música necesitamos nuevos proyectos y esto bienvenidos a edén es un muy buen augurio para que ya su carrera empiece ya como que otra vez a despegar y que sea lo que siempre ha sido belinda pues no porque pues quieran o no reconocerlo pero pues belinda es un icono una artista que marcó a toda una generación del 2000 a los 2010 digamos toda una década y todavía aún así sin que ella sin que ella hubiera sacado música seguía vigente ¿no? y eso es algo que hay que aplaudirle a nuestra belly pero este pero pues ya estoy emocionado con este nuevo avance ojalá y pronto ya saquen el trailer oficial y ya nos den un poquito más de pistas o más ¿no? para tener donde como reaccionar esto fue todo por el video de hoy no se olviden ustedes dejarme aquí en sus comentarios que les pareció este primer avance ustedes también están ansiosos por ver la esta serie y ver la participación de belinda como se imaginan que va a ser su personaje lo único que sabemos creo que se va a llamar áfrica y el nombre está padre me gusta es como que muy fuerte tiene mucho este como carácter como presencia ¿no? muy imponente el nombre este de áfrica y para beli me gusta mucho pero pues bueno entonces les digo déjenme aquí sus comentarios no olviden de suscribirse por favor no olviden suscribirse es gratis no les cuesta absolutamente nada y a mi me ayudan muchísimo así es que ya saben tengo todas mis redes sociales van a estar apareciendo aquí en la cajita en la cajita de información tengo facebook instagram twitter tiktok y tiktok y este pues bueno esto fue todo nos vemos en la próxima bye